¿Qué es lo que se puede hacer en Brasil? Y eso es lo que a nosotros nos tiene muy tranquilos Pues es que mira, creo que las circunstancias de un juego, bueno nunca, nunca la sabes realmente Yo creo que el equipo trató de ajustarse al tipo de partido El equipo trató de jugar, por momentos lo logró, otros no tanto Pero bueno, estás hablando de una selección que va a participar en unos Juegos Olímpicos Que tiene toda una historia, que sabemos que jugar al fútbol lo saben hacer Porque por momentos también tocaron la pelota Pero nunca esperas un partido, simplemente de determinada manera Simplemente te adaptas a las circunstancias y tratas de resolverlo Creo que hoy lo que teníamos que haber hecho era meter otro gol Para que no hubiera ningún tipo de circunstancia de duda sobre el gol que anotamos ¿Quién va a ser tu capitán para el cuarto de la noche? Pues mira, estamos pensando en uno de los jugadores mayores Obviamente hoy estuvo Oribe Que es muy muy probable que sigamos con esa idea No, yo creo que, te digo, creo que es un equipo maduro Es un equipo que de alguna manera se adaptó a las circunstancias del partido Nosotros siempre hablamos de fair play Siempre hablamos de jugar a la pelota y no pensar tanto en el rival Entonces, yo creo que el tipo de juego Quién sabe si vaya a ser en algún momento un partido parecido Por eso le hablaba al compañero que cada juego es distinto Y tratas de acoplarte lo más rápido posible Entonces, en ese sentido, la verdad es que el equipo lo hizo muy bien Trató de acoplarse, trató de jugar pese a las circunstancias del juego Y por momentos lo logró, otros no tanto Pues mira, yo creo que ha habido muchas circunstancias alrededor de eso No ha habido equipos que nos han apoyado al 200% Otros que te han apoyado a veces Entonces, la verdad es que ya no me desgasto en lo que fue Creo que hoy tenemos un equipo con 18 tipos muy capaces Que estamos buscando todavía empujar a llegar a un 120% Para el inicio de nuestra competencia olímpica Entonces ya la verdad lo que fue es lo que ya menos me importa Raúl, buenas noches Entendiendo que tenías que hacer pruebas en estos partidos ¿Qué tanto piensas puede mejorar el equipo ya? ¿Qué tanto margen tiene más para el equipo de mejorar para el debut? Pues es que mira, creo que Más allá de entender que cada partido es diferente Creo que el equipo hoy hizo una labor de adaptación Que a mí me deja muy satisfecho Entonces, pensando en que puede haber otro tipo de escenario Creo que siempre se puede mejorar Y lo que el equipo hizo en Zacatepec Con respecto a lo que hizo hoy Fue muy distinto Sin embargo, también fue satisfactorio Entonces, creemos que hay detalles Que tenemos que seguir mejorando Aún cuando ya empiece el torneo Pero sí creemos también Que vamos a llegar muy bien al inicio Este, no, no Todos con los golpes normales Por ahí una buena rebanada Que tiene Lozano en la pierna En esa jugada inicial Pero en general lo normal Y yo creo que eso también es una buena noticia ¿De repente te preocupó? ¿Tantos golpes que vieron que dejaste en un jugador? No, bueno Obviamente cada vez que ves que un jugador Sale mal de una jugada O algo por el estilo Pues te preocupas, ¿no? Después ya preguntas El doctor te da el reporte Y vas pasando ese tipo de momentos Entonces, ahorita Que todos terminaran bien Bueno, de alguna manera es un alivio Pues es que mira Creo que De esas cosas Que vamos a Análisis veloz Te digo, creo que el equipo Me gustó que Intentó De repente lo que tú le mandas ¿Ves? De repente puede ser que no funciona O puede ser que sí funciona Pero ves la disposición De los muchachos Para hacer las cosas Creo que Eso es lo Lo que Lo que más satisfecho me deja Porque sé que 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 en un escenario Un poco más Favorable Y a lo mejor En otro tipo de partido Estos jugadores Van a responder Muy, muy bien Yo creo que Que todavía podemos jugar Mejor la pelota Tenemos mucha calidad Como para tocar mejor Llegar más acompañados Creo que Esa parte En el segundo tiempo Los primeros 20, 25 minutos El equipo Hizo buen fútbol Tuvo buena llegada Y hay que ser más contundentes ¿No? ¿Y lo de Oribe? ¿No? ¿El liderado? Bueno Lo de Oribe creo que Se va a combinar ¿No? Creo que tenemos un equipo Donde tenemos unos buenos Prospectos de líderes Donde se está Compenetrando Toda esa idea Y sin duda Bueno Toda la experiencia De Oribe Tiene un plus En específico La actuación de los tres ¿Cómo han formado De los tres refuerzos ¿Cómo han formado Con el equipo En este partido Que ya lo pudiste En el once inicial ¿Qué te pareció? ¿Qué más pueden ofrecer Toda la situación De estos tres No Mira Yo creo que Que Su calidad La calidad De un jugador De De Como son ellos tres Creo que Son lo que Lo que lo saca a flote Y esa adaptación Que han tenido En tan Diez días Doce días Que llevamos Trabajando Me parece Muy buena En ese mismo sentido Seguro que todavía Pueden mejorar más Seguro que Que este partido Y En el inicio Contra Alemania Todavía van a Van a mejorar más Su desempeño Estoy plenamente seguro Listo Gracias No To No 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 Pero no